La guitarra Acá es Lea Cox sonando plano con la presencia del Conde y Gustavito Sabeto dando la calificación final los expertos de Lea el equipo sonando totalmente plano desconectado todo lo que sea control de tonos Lea Cox 2-2-3-B con cambio de crossover escuchando uno solo modo mono perfecto perfecto ¡Gracias!